Como un desastre calificó el jefe de estado este fin de semana al sector farmacéutico. Es por esta razón dijo que se trabaja en una propuesta a fin de darle institucionalidad. Explicó que en la actualidad se intenta controlar alrededor de 3.000 precios de medicamentos. Citó algunas falencias, entre ellas la no fijación de precios y que esa fijación en muchos casos se ciña a la información que proporciona el empresario. También admitió que han existido fallas para lograr mayor eficiencia en el tema. Porque ahorita por querer controlar 3.000 medicamentos no se controla nada. La iniciativa gubernamental se basa en dos criterios. El Ministerio de Salud determinará si un medicamento es altamente estratégico para la salud. Y si tiene una alta concentración empresarial hará lo propio el MIPRO. En los casos donde haya mucha competencia habrá libertad regulada o vigilada según el gobierno. Lo que estamos proponiendo ahora es un régimen donde realmente sí podamos tener de parte del Ejecutivo el control. El mercado farmacéutico, de acuerdo con datos entregados por el Jefe de Estado, mueve cada año alrededor de 1.100 millones de dólares. El 60% de ese mercado lo concentran 15 empresas y tan solo el 10% corresponde a producción nacional. Néstor Aguilera, Ecuador TV, su televisión pública. Por el aire acondicionado, imagínense. No me gripo en Quito, ni en Zumbago.